Más por menos es menos. ¿Por? Medio como que la tenemos ahí de memoria. Bueno, hoy vamos a responder todas esas dudas. Porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Arranco por ahí, después voy subiendo. ¿Está? ¿Por qué esto? Bueno, vamos a ver una situación concreta que le dé sentido a esto que yo tengo acá. ¿Está bien? Seguime. Bueno, mirá. Suponete que tenemos 5 por 3 más menos 3. ¿A qué es igual esto? Bueno. Todo lo que yo mencione acá se va a apoyar en axiomas y propiedades que no vamos a enunciar acá. Porque es viernes y hay que relajarse un poco. Hay que tomarse la vida más relajadamente. Si no, te empieza a temblar el ojito acá. Empiezas a tener bruxismo. Te agarra algo acá y ya te preocupás. Bueno, 3 más el opuesto de 3 le estamos sumando el inverso aditivo. ¿Y eso cuánto daba? Todo esto daba 0. Por A más menos A es igual a 0. ¿Y 5 por 0? ¿Cuánto da? Bueno, 0 es el elemento absorbente en la multiplicación. Como ustedes hoy a la noche con el alcohol, por ejemplo. 5 por 0 por 0 es el elemento neutro. En la multiplicación todo esto va a dar 0. 0. Sub 0. Bueno, basta. Basta acá. ¿Y qué voy a hacer acá ahora? Por otro lado. Distributiva respecto a la suma. ¿Y qué decía la propiedad distributiva respecto a la suma? Que esto es lo mismo que 5 por 3 más 5 por menos 3. Y como esto es igual a esto por la propiedad distributiva respecto a la suma y esto es igual a 0 papita pa'l loro. Esto va a ser igual a 0. Como los ahorros que podés hacer con esta inflación. Y ahora fíjate. 5 por 3 ¿Cuánto es? Fácil. 15. Como los puntos del tenis o del pádel que están en auge hasta ahora con todo el temita de TikTok. Entonces 15 más ¿Qué cosa me va a dar 0? Digo ¿Qué cosa? Porque yo todavía no sé quién es esto. Es lo que quiero probar. Pero es muy sencillo. Porque 15 más ¿Qué cosa me da 0 necesariamente? El opuesto de 15. Lo voy a poner en rojo. Entonces esto ¿A qué va a ser igual? Sí, damas y caballeros acá probamos que 5 por menos 3 tiene que dar necesariamente menos 15. sin romper nada como vos esta noche si salís estando en pareja. ¿Eh? ¿Está? ¿Se entendió la idea? Perfecto. Buen viernes. Buen viernes. Gracias.